A revivir a Michael Jackson jajajajajaja, aquí está la tumba de Michael Jackson, ahora voy a hacer la reviví magical de los pinches cojones, cho 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 cho. Hola Madeline, gracias por vivirme, ahora voy con John, Brian y Roger. Noticias de última hora revivió el famoso rey del pop Michael Jackson y está planeando una gira mundial y las entradas son gratis. Wow, Madeline reviviste a Michael Jackson y por eso no vas a estar castigado. Si, no estoy castigado.